Hola nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia que está relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el piloto de Ferrari, el finlandés Kimi Raikkonen Bueno, como ustedes saben, Kimi Raikkonen, en el último Gran Premio de... de esta temporada 2015 Fórmula 1, me refiero al Gran Premio de Bahrein, la cuarta fecha el finlandés Kimi Raikkonen obtuvo su primer podio después de mucho tiempo recordemos que tal cual le anuncié en el resumen que le hice no obtenía un podio desde el Gran Premio de Corea del año 2013 cuando corría para Lotus y como sabemos, en la temporada anterior no obtuvo ni una victoria ni un podio en Ferrari y fue realmente una temporada decepcionante para él y para Ferrari o sea, el año pasado fue una temporada decepcionante para Ferrari y como sabemos, ya está empezando a mejorar el equipo Ferrari recordemos que en los últimos años Ferrari no ha andado muy bien ha tenido un pésimo rendimiento sobre todo desde la época en que estuvo en el equipo el español Fernando Alonso y como sabemos, en las tres últimas carreras antes de Bahrein Ferrari obtuvo dos podios en Australia y en China y una victoria en Malasia por parte del cuatro veces campeón del mundo el alemán Sebastián Fetel y como sabemos, Fetel Fetel quiere por lo menos igualar en número de títulos mundiales a su mayor ídolo de la infancia y amigo el alemán Michael Schumacher pero bueno, y volviendo a lo que pasó con Raikkonen yo felicito a Raikkonen por obtener su primer podio después de mucho tiempo fue una carrera muy buena para él y para Ferrari porque como sabemos, Ferrari ya Ferrari está empezando a mejorar sus resultados así que espero que este año puedan ganar tanto el título de constructores como el de pilotos así que le deseo buena suerte a Ferrari y buena suerte tanto para Sebastián Fetel como para Kimi Raikkonen y bueno, con esto me despido no tengo nada más que decir nos vemos en otro video soy TF Coyote F1 adiós, camis fuera